Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Este jugador me parece que no... ¡Le pega ahora! ¡Están! Se estarán lamentando de haber regalado ese tiro libre tan peligroso y ahora demuestra por qué era peligroso. Que le traigan la paleta, ¡qué golazo Mario! ¡Es una obra de arte! Este jugador me parece que no... ¡Le pega ahora! ¡Están! Se estarán lamentando de haber regalado ese tiro libre tan peligroso y ahora demuestra por qué era peligroso.